y los deportes Hay realmente un orgullo decimos nosotros porque un jugador colombiano de padres colombianos, padres caleños concretamente don Edinson González es el papá está en línea con nosotros y viaja más tarde hacia territorio europeo pues Kevin González es el jovencito de 16 años que ya fue contratado por el Crystal Palace este jovencito que es de padres caleños y el padre está en línea Don Edinson, bienvenido, buenos días al radar informativo, ¿cómo le va? Buenos días, Afejo, muchas gracias por la invitación con el saludo a toda su gente, a toda la gente del programa es un placer estar con ustedes en vivo Bueno, no, y también ahí estamos viendo incluso mostrándole el video a todos del equipo del Crystal Palace, del vestuario justamente ahí está la foto mostrándola de su hijo qué honor que ya tenga a los 16 años un contrato profesional con este equipo del Crystal Palace de Inglaterra Gracias a Dios, se nos dan las cosas por el trabajo que el niño está prestando, está mostrando vamos, vamos en el camino, es un camino muy largo pero gracias a Dios se dan las cosas, se están dando las cosas ¿El jovencito es nacido en Cali o es nacido en Londres? No, él es nacido en el Reino Unido, en Londres pero tiene la doble nacionalidad Ya, el haber jugado con la selección colombiana sub-17 que lo ha tenido en cuenta el profesor Cárdenas ¿ya le impide jugar si en algún momento dado sé que lo tenían para las divisiones menores de Inglaterra jugar? No, no hay ningún problema porque me parece que hasta los 19 años él puede estar en las dos selecciones Claro, o sea que se abre una buena posibilidad ahí por lo menos el hecho de jugar en un equipo ya profesional es una berraquera, ¿no? Sí, claro, es una oportunidad muy grande, ¿me entiendes? Ser parte de los dos seleccionados es algo para él, para su carrera es muy importante, para el desarrollo ojalá de que las cosas sigan de la misma forma, ¿me entiendes? y que tener los pies en la tierra, que él esté enfocado en su fútbol y que sea lo mejor, que lo que Diosito tenga para él Bueno, con él, buenos días, primero que todo quisiera saber cómo fue el paso de Kevin González al Crystal Palace ¿Cómo fue este inicio? ¿Cómo se llevó a cabo este contrato? A ver, Kevin inicia desde los seis años a jugar, a jugar en el parque en las diferentes academias, en las diferentes escuelas de Londres como fue el equipo universal luego un equipo que se llama el NB Tigers que son como equipos del área rural, como el área del barrio luego los navegadores de Crystal Palace se acercan y nos invitan a unas pruebas y de esa forma Kevin llega al primer equipo de Crystal Palace, o sea, a las sesiones inferiores del equipo Claro, Donaldson, ¿a los qué? A los ocho años, Kevin ya empieza a ser parte del equipo y luego, bueno, nos vemos, él ya ha estado por ocho años en las academias en el equipo interior de Crystal Palace Claro, ¿usted cuánto tiempo lleva viviendo en Londres? Yo llevo viviendo 30 años 30 años en Londres, ¿con su esposa es colombiana también, caleña? Mi esposa es de aquí de Cali, sí señor Ya, ¿y por qué se fueron para Londres hace 30 años, don Edison? La verdad es que mi mamá, yo me fui inicialmente Mi mamá vivía siempre allá desde 40 años atrás y de esa forma, pues, ella me pide me pide prácticamente y yo me fui a los 18 años Claro, el jovencito, ¿cuál es su función en la cancha? ¿Puede jugar más de volante, delantero? ¿Cómo es el asunto de él? Porque me dicen que tiene mucho talento A ver, él es un jugador polifuncional que puede hacer en la zona medular como volante ocho, volante seis, volante diez media punta también lo está haciendo como lateral también hace ese trabajo de todas formas, pero él la función que más le gusta es como un volante diez tirado al ataque Kevin está de vacaciones con ustedes también, me imagino Sí, tenemos un permiso del colegio por dos semanas pero hoy ya partimos, mañana, perdón, partimos ya para el Reino Unido ¿Él está ahí? Sí, señor ¿Por qué no me lo pasa? ¿Él habla español? Él habla español pero bueno, usted tiene todo lo que tú le digas Bueno, que sea que nos diga unas pocas palabritas solamente como para el saludo de que es un muchacho que está triunfando, que lo contrataron a los 16 años en Inglaterra en el Crystal Palace que es de padres caleños yo creo que es una novedad y entre otras cosas la primera entrevista que tiene en Colombia el papá bueno, digo aquí en la ciudad de Cali ¿Kevin? Al menos ahí en pantalla para los que tienen el canal de Multicanal Televisión estamos presentando la fotografía de él de Kevin González de estos padres caleños que hace 30 años fueron a Inglaterra y el jovencito nació allá y ya ha ido muy bien Kevin Hola, buenos días ¿Cómo está Kevin? ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias a Dios Bastante bien Juega bien al fútbol, me dicen y ya lo contrató el Crystal Palace, ¿no? Sí, sí, señor ¿Qué se siente a los 16 años ser contratado por un buen equipo en Inglaterra? Pues bien, bien, gracias a Dios y no se siente uno bien ahí ¿Cuál es su función real? ¿Más creativo o más definidor? ¿Cómo se considera? Como un volante, más creativo Ya, ¿y cómo lo trataron en Selección Colombia? Vamos a tratar el real ¿Cuál es su, digamos, su jugador a seguir? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál ha sido como su espejo? Mi jugador es como Quintero Juan Fernando Quintero Juan Fernando Quintero Juan Fernando A usted lo están tentando también porque hasta los 19 años tiene para definirse que se queda con Colombia o con Inglaterra ¿A usted lo de Inglaterra le suena? Sí También me le echaron así Es que lo han tratado bien allá, ¿no? Le han dado las características de lo que usted ha hecho como futbolista también ha sido gracias a Inglaterra, ¿no? Bien, amigo Ah, ya ¿Hace cuánto no venía a Cali? Hace tres años, dos años Ya, ya Ah, bueno Pero habla bien el español ¿No tiene problema? Sí, habla bien el español Eso es lo bueno ¿Y cómo le dicen en Inglaterra a usted? ¿Tienen algún apodo? No, 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 no todavía Listo, Kevin Muchas gracias, mi hermano Un abracito Gracias Bueno, muy formal, muy amable Ya el papá nos había dicho que le gusta hablar corto pero chévere Lo importante es que la saque del parque Claro Finalmente que su hijo la saque del parque y que tengamos otro gran jugador estelar en el exterior No importa que no iba en Colombia pero que sea figura por nuestro país Muchísimas gracias, Capefo por la información por todo por toda la invitación a usted, Capefo y a Radar y por Radar y por Rativo Por supuesto que sí vamos a estar siempre pendientes ya sabe que cada ocho días cada que juegue su hijo nos comunicamos a través de la línea el WhatsApp y todo y nos manda videos de él y lo estamos presentando acá para todo el mundo porque pues esa es la novedad Un abrazo, don Edinson Muchísimas gracias y que Dios los bendiga Bueno, muy bien Muy formal, muy amable Las grandes noticias Las positivas noticias de lo que tiene que ver con deportistas y personas que se han ido Es decir, uno quiere emigrar imagina, hace 30 años emigró ese hombre pero ya va a tener su paga ahí con ese jugador Claro, ¿no? Y ya qué interesante Yo creo que se queda con Inglaterra De todas maneras que Yo pienso lo que emociono Sí, lo veo como más de allá que acá ¡Gracias! ¡Gracias! Amén ¡Gracias!